Pelota que viene tomando Cándido, hay que pasarla bien muchachos, el partido 0 a 0, dominaba a Nacional, la arranca y el irpulo emparejó pero ahora están ahí en un trance, balón que viene tomando por la derecha Lozano, 36 minutos 0 a 0, ataca a Nacional, la viene tomando Zavala para Lozano, Lozano la para para Frunde, la viene tomando Franquito, escapa de la marca de Romero con Zavala, toquetea la pelota, la pierde, la viene tomando Medina, marcaba Coelho, el balón para el Chilo Rivera cuando hay rayos y centellas, ¡Ay mamita querida! La pelota de Treza, marcaba Pereira, la pierde Liverpool, se viene a Nacional, peligro al área, puede estar, tiró Rodríguez ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡El Pac-Man Rodríguez! ¡Pi-pum-pam! ¡Leña para el carbón! La jugaron notable, la pelota que quedó servidita fuera del área Y en el millar hay que hacer tabla, hay que hacer carambola Pero lo que hizo Rodríguez fue un tiro recio con comba El botín derecho, bordo interno con chanfra, el parante izquierdo del portero Britos En el arco de la Colombo, para que la caterva tricolor explote ¡Golazo de Nacional Rodríguez! ¡Nacional uno! ¡Liverpool cero! ¡Pim-pum-pam-pam-Rodríguez! ¡Liña para el carbón! ¡Fútbol Centenario! Y gran jugada por izquierda Primero tres a casi un desborde enorme Y el gran trabajo que hace Zavala como un nueve Dejándosela de frente a Jonathan Rodríguez para definir Contra un palo, contra Britos, que no puede hacer nada Y Nacional gana 1 a 0 Y si me apurás, gana bien y hay tricolor En plena lluvia, se está llevando la final Caía el agua, apretaba el agua, caían los rayos y cayó el gol de Nacional Y qué lindo gol, porque tocaron bien Porque gran jugada de treza y gran apoyo Pivot como un nueve Zavala para Rodríguez Que nadie va a dudar de las características de Jonathan Rodríguez Le pegó en el único lugar donde no podía llegar el guardameta de Liverpool La metió contra un palo Y Nacional se pone arriba de esta final del intermedio Que está divina, relator Está complicado Y yo creo que crece mucho Ahí se metió Campos, caía Me deja dudas Pedía falta Sale Liverpool La toma Figueiredo, la recupera el bolso Golpe a golpe La juega Nacional La termina tomando Campos Por la punta derecha Se mete Fagundes de taco para Zavala La marca con todos los osos, pelota afuera, lateral Lateral, el ataque para el bolso Los tiempos cambian Pero las tradiciones se mantienen Si pensás en un buen mate Pensás en Zavala Conseguís tu nuevo mate Un clip www.zevala.com En 48 horas lo matamos a cualquier parte del mundo Ah, y además tenemos la materia aplicable La más práctica y la más sexy Pampita En Instagram Se va la Will Se va la marca del mate Si no recibís lo que esperás Te devolvemos el dinero Es esta jugada y se termina La última del partido Por mi reloj 48 con 50 La va a meter Liverpool al área El equipo tricolor Viene la pelota con vuelo Ahí viene saltando la borra Gana la borra Y va a terminar Va a terminar Va a terminar Y terminó Y Nacional Campeón del Intermedio El equipo tricolor Campeón del Terreno Intermedio Inobjetable victoria del elenco tricolor De principio a fin Por lo que planteó en el campo del juego Hay que decirlo también Un hidalguía Y un legítimo rival Liverpool De principio a fin Que para ser un equipo rival Para ser un equipo menor Ya lo marcó en la apertura Y marcó un nivel en el terreno intermedio Un rival Como lo marca ahora Zucaterba Que le canta y lo alienta Me pongo de pie para aplaudir a Liverpool No de Nacional Y cada vez Creo que va creciendo un poquito más Nacional Campeón del Intermedio Fabricio Nacional Campeón del Intermedio Y la verdad Fue el mejor equipo del campeonato Sin duda Y se lo merece Pero voy a decir algo negativo Para el tricolor Creo que Brian Ocampo Se volvió a lesionar Hay que mirarlo Pero creo que Brian Ocampo Se volvió a lesionar Usted sabe que yo no lo pude divisar No lo puedo ver ahora Es el único platinado Está de aquel lado campo Se agarra Y yo creo que sí Vos sabes que sí A ver Agustín querido Dígame No lo apuraba Porque tenemos poco tiempo Y hay que hablar de un poco De lo que fue el partido Donde Nacional se lo lleva con justicia Gana Gana bien Liverpool con menos armas Hizo lo que pudo Hasta el final Estuvo a un gol Cuando el hincha de Nacional Ya cantaba el Dale Campeón A falta de varios minutos Tuve una chance Para ponerse el empate Pero la verdad es que Nacional se lo lleva bien Se lo lleva con justicia Porque es un equipo Que está en un buen momento Y cuando decíamos Que es un equipo parejo Porque está bien En todas las líneas Si uno va línea por línea Es un equipo parejo, parejo Y se nota también igual Que Nacional necesitaba este título Yo recuerdo Otras veces que Nacional Ganó el intermedio Los jugadores se fueron al vestuario Hoy los festejan Como un título más importante Porque Nacional necesitaba ganar Este título Porque viene bien Pero siempre el título Decora ese buen momento Fíjese como lo festeja Nacional A este torneo intermedio Que en otro momento capaz Era desvalorado Por los clubes grandes Ni hablar Tenemos Vamos a las 22 horas Es así, ¿no? Me parece que viene por ahí Estamos, estamos y relator Haciendo el global Nacional Justo campeón Está perfecto Que disfrute la afición Y si tendrá para disfrutar Por lo menos Ahora está loca de la vida Con la llegada de Suárez Arroca con el torneo intermedio ¿Qué más pedimos? Es una locura Nacional Festeja de verdad Y bueno Y falta al broche de oro Que es Luis Suárez Creo que Nacional Está pasando por un gran momento Y lo demuestra Lo vuelvo a reiterar Brian Ocampo Se volvió a nacional En Nacional Y todos los compañeros Y todos los compañeros Lo fueron a abrazar Y hay que ver Qué va a pasar Con este jugador Creo que las lesiones No se le desean a nadie Y lamentablemente Hoy Este jugador Está pasando por un momento Muy pero muy mal Ni hablaron Vamos a ir redondeando Martina Arranca el clausura En vivo Por Fútbol Centenario Dani Venti Querido Un abrazo para usted De la puesta al aire También a Zaragoza Querido Desde aquí es todo ¿No August? Gustazo enorme Exactamente Un saludo para todos Los que estuvieron en la transmisión A la gente que estuvo Del otro lado También Desde todas las plataformas El placer de estar En una nueva transmisión De Fútbol Centenario Y nos volvemos a encontrar Cuando el fútbol así lo diga El abrazo apretado Para todos los oyentes Gracias por estar del otro lado Nacional campeón Del torneo intermedio Justo y merecido Arranca con todo El clausura al bolso Qué lindo Que se va a poner este Y vas a vivir todo Por lo imprescindible Del Uruguay Hasta aquí Es todo por hoy Desde el Centenario Nacional campeón Del intermedio Hasta el próximo fin de semana Cuando vuelva a girar la pelotita Fútbol Centenario en vivo Para vos Desde Uruguay Para el mundo Gracias Gracias por la atención De pesada Y que viva Pero que viva el fútbol Señores